Hoy presentamos los tiempos cambian primera parte Era la primavera de 1887 Para todos había sido un duro invierno En especial para papá Que tuvo que vender la granja e irse a donde hubiera trabajo Así que llevó a la familia a Burr Oak, Iowa Y después regresó por las últimas cosas Papá daba a entender que el cambio era algo excelente para la familia Pero yo sabía cuánto amaba esa casita en Plum Creek Y cuánto dolor estaba sintiendo por dentro ¡Gracias! Sara, te preparo unos panecillos para el viaje ¡Ah, qué amable! Gracias ¿Qué dese comer con nosotros? Quisiera, pero es un viaje pesado y ya tengo que salir ¿Puedo ver la casa por última vez, Sara? Claro que sí, hágalo ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo cuando llegamos Me emocionaba tanto dormir en el desván Con mi propia ventana Yo también lo recuerdo ¡Qué linda bebé eras! Con mis dientes de conejo Sí No tienes que ocultar tus lágrimas, papá Es difícil irse Es difícil Jason, devuélveme mi caja Si la quieres, quítamela Está bien, ya basta Jason, Jeff, ya me oyeron Tiene mi caja de lápices Y él rompió mi regla No fue a propósito ¡Claro que sí! Después veremos quién es el culpable Ahora... Jason, devuélvele esa caja Sí, señor Esperen afuera Perdone, no logré evitar que entraran No tengas cuidado John y Sara les presento a Laura Wilder, mi hija Sí, ya la conocí Ah, en ese caso debo mancharme Tome el tiempo que guste Sé que el cambio es difícil Gracias, pero ya tengo que irme Muy amables, ¿eh? Cuidaremos la casa Sé que lo harán ¿Te llevo a tu casa? Fue un placer verlos Gracias, espero verlos pronto Sí, adiós Buena suerte Gracias